Hay un muerto y dos heridos, Yossi, en diferentes incidentes violentos en el condado de Miami-Dade que están bajo investigación a esta hora de la tarde. Y en uno de los casos, un policía de Miami-Dade hirió de bala a un reconocido DJ afroamericano. Erika Carrillo nos amplía. Según la policía de Miami-Dade, uno de sus oficiales llegó esta madrugada a la residencia del DJK Jeffy Paul como parte de una investigación por el robo de un teléfono celular. Pero cuando el uniformado tocó la puerta de la casa, Paul, de 32 años, supuestamente lo recibió con un arma de fuego en la mano. Hubo una confrontación entre ambos. Se hicieron varios disparos. El señor Jeffy Paul resultó herido y permanece en condición crítica en el hospital Jackson, dijo hoy la policía. Los detectives del condado no especificaron cuántos casquillos de bala hallaron frente a la vivienda. La policía de Miami-Dade, ubicada en la 177 calle y la 30 avenida, tampoco explicaron por qué razón se realizaba una investigación de un robo de un teléfono a esa hora de la madrugada. Lo único que sí confirmaron es que el oficial que disparó se encuentra en licencia administrativa e investigan si su actuación fue justificada. También hoy surgió otro incidente violento en el noroeste del condado. Un hombre afroamericano terminó abatido, mientras que otro fue llevado de emergencias con graves heridas de bala. Según testigos, hubo también una pelea entre ambos. Vienen durante el día los detectives de la policía del condado han estado recopilando evidencia en los dos hechos, pero también en el segundo específicamente están pidiendo información de la comunidad. Si tienen algo que sea importante en ese caso, pueden llamar anónimamente. La línea de siempre alto al crimen 305471 tips. Erika Carrillo para América Noticias.